Schultz promete que Alemania deportará inmigrantes que cometan crímenes. El canciller alemán Olaf Schultz ha asegurado la nueva medida tras el asesinato de un policía acuchillado por un inmigrante de Afganistán que dejó además cuatro heridos la semana pasada. El atacante de 25 años, actualmente en prisión, llegó a Alemania en 2014 como solicitante de asilo. En su discurso ante el parlamento alemán, Schultz prometió que se endurecerían las normas de deportación para todos los que cometan o apoyen actos criminales o terroristas, aunque su país de origen sea Siria o Afganistán. Por eso vamos a hacer nuestras reglas de establecimiento así, que también la estabilización terrorista tiene un interés de establecimiento muy difícil. Si el terrorismo se ha convertido en todos nuestros valores y también se ha abierto. Actualmente Alemania no deporta a solicitantes de asilo condenados ni a Afganistán ni a Siria. Pero el canciller asegura que su gobierno trabaja en una solución para permitir la deportación a los países vecinos de Afganistán. La inmigración ha sido una de las principales banderas electorales en la campaña para el Parlamento Europeo que los partidos, principalmente de extrema derecha, han exhibido para atraer votos. Schultz y los socialdemócratas, junto a otros partidos de centro-derecha, aseguran que serán estrictos con la inmigración irregular y el radicalismo islámico, con la esperanza de que los votantes no se vayan a la extrema derecha de alternativa para Alemania. Gracias.